¿Cuál es la parte más larga del trabajo hasta completarlo? Maritz se lleva un día con nosotros y hoy se incorpora, como bien sabéis, David Barlow. Espero que lleguemos todos los años al sábado, que no ocurra como en las últimas semanas. ¿Cuál es la parte más larga del trabajo? ¿Soy optimista? ¿Cuál es la parte más larga del trabajo? 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 integrar a los nuevos acabar de recuperar a los que están entrando y afrontar el tramo final de la liga con las garantías necesarias No, pues en lo que llevamos de semana, pues a trabajar cosas que tienen que ver con el partido, pero sobre todo también incorporar a un jugador nuevo como era el caso de Alex que ha sido parte importante pero bueno, tú lo has dicho el partido contra Madrid al final tiene que ver con poco con la táctica y mucho con otro tipo de situaciones es un equipo que tiene un potencial enorme donde no solo tienes que hacer las cosas bien desde el punto de vista táctico, tienes que tener acierto que es algo que nos que nos ha faltado toda la temporada un claro ejemplo es el pues el mismo el partido contra Real Madrid allá donde íbamos 8 abajo estuvimos prácticamente los dos primeros cuartos por delante empatados y si no recuerdo en el tercer cuarto fue algo como 33,8 25 abajo y con un otra vez un pérrimo porcentaje de 3 y ellos haciendo pues algo como 18 de 39 o menos perdón pero un 60 y pico por ciento en tiros de 3 un 60 por ciento en tiros de 2 es como el otro día en Zaragoza revisado el partido nada que decir desde el punto de vista bueno, cesto sí que decir desde el punto de vista el acierto hay que meter canastas y y eso es algo que que lleva todo el año persiguiéndonos y si no somos capaces de anotar pues es muy difícil contra Madrid nos pasó nos pasó contra Zaragoza pero bueno espero que nuestro nivel de motivación y nuestro acierto sea lo suficiente para poder plantarles cara Claro es que bueno los jugadores que tenemos son los que tenemos y el otro día por ejemplo en el partido de Zaragoza había dos pivots Sartén y Nacho hicieron un esfuerzo enorme el otro pivot fue Benji todo el partido prácticamente menos el último cuarto que jugó de tres y el otro pivote era Rodrigo un chico que llevaba un día y medio con nosotros que nos ayudó a completar un par de sesiones con diez personas y nos ayudó a preparar el partido el otro día hacemos cuatro de veintisiete puede ser ¿no? uno es un triple que mete Pepe y otro es un triple a Tablero al final del primer cuarto si no me equivoco realmente metemos dos triples tres triples en juego es muy complejo cuando ellos lógicamente es la ventaja que nos dejaban ¿no? yo espero que los porcentajes de Benji los porcentajes de Miki los porcentajes de Dulquis que son los jugadores que disputan más minutos y tienen una mayor responsabilidad mejoren porque lo necesitamos de todas formas ¿cuáles son los criterios que nosotros seguimos? es la selección es decir si Dulquis tira solo seis triples pues tiene que tirarlos igual que Benji o igual que igual que Miki ¿no? o Shane Whittington que es nuestro mejor tirador por porcentaje ¿no? que el otro día no estaba por ejemplo lógicamente si la defensa te concede esa ventaja tienes que tomarla espero que algún día nuestros porcentajes suban por encima de de esa media tan terrible que tenemos lo que hay es que acertar mucho muchísimo y que ellos tengan un mal día no solo dependes de ti contra un equipo como el Real Madrid dependes de que ellos no tengan ese día que tuvieron por ejemplo en tantas ocasiones el Real Madrid es un equipo tan grande que es uno de los mejores equipos de Europa porque nunca puedes decir que alguien es el mejor pero podría ser Madrid, Chesca ¿cuáles son los otros equipos que para ganar un equipo de ese nivel pues tienen ellos que tener un mal día y tú tienes un día excepcional la historia dice que ocurre y que se puede hacer entonces es algo que nos tenemos que aferrar Martín Sí Mira, podía ser demagógico y decirte sí, ha habido una gran diferencia de tiros libres pero no es lógico que ocurriese porque ellos cargaron muchísimo el juego en el balón interior nos obligaban porque íbamos muy mermados a hacer muchas faltas hizo que entrásemos en el bonus en cambio nuestro juego era fundamentalmente un juego de perímetro hacemos 27 triples y no metemos ninguno entonces ahí no tengo nada que decir podría ya te digo ser demagógico decirte sí, ellos tiraron no es lógico que hubieran tirado más que nosotros por su estilo de juego lógicamente porque tenían tanta ventaja interior que intentaron hacernos mucho daño ahí y nos obligaba a hacer muchas faltas pero lo de Pustoy es una acción clarísima delante de nuestro aro donde le pegan en la mano y la misma acción en el otro lado le pitan una le pitan una falta dos errores que conllevan un tercer error la técnica y la expulsión es terrible como le pitan Arten terrible terrible le respetan muy poquito muy poquito muy poquito y el otro día volvió a ocurrir y ya ocurrió otro día en el que le pitan cinco faltas en 12 minutos y bueno y mira me estaba calentando y voy a parar si es que puedo mira hay pocos partidos a los que les pueda reprochar de que se hayan tocado las narices pocos el otro día en Zaragoza que perdemos casi por al final por 26 casi 30 puntos no les puedo decir nada no les puedo decir nada a Benji que se convierte en los máximos reboteadores de la de la jornada jugando fuera de puesto sacrificándose por el equipo y jugando 25 minutos en un puesto que no es el suyo y en el que tengo que entrenar toda la semana para que el equipo pudiera competir en condiciones por ejemplo que les puedo que les puedo reprochar que a Pepe que ha hecho el 2 y el 3 a Nacho que no les puedo reprochar nada bueno es puedo es lamentar que no metemos una eso sí pero no le puedo reprochar que no peleemos que no luchemos bueno puede haber algún partido donde puntualmente pues sí pero en general el equipo no le puedo decir que no que no pelea el equipo está en una situación cuando jugamos con Manresa ganamos vamos a victoria perdemos por un punto teniendo la opción para ganar ganamos en Casa Andorra y desde aquel partido que le ganamos a Manresa se han quedado por el camino el máximo anotador los dos mejores tiradores esos faltaban en Zaragoza en el tiro de 3 Adam se pierde toda la temporada Rosco se pierde toda la temporada y es vale ahora ya miran unos nuevos y ahora es vuelta a empezar y vuelta a construir y vuelta a hacer pero por el camino se ha quedado Alberto por el camino ha estado mes y medio fuera Nacho casi mes y medio fuera Miki es que todo lo que nos ha pasado Osvaldas la 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 fractura por estrés en el pie Chemi sale de la rodilla tiene un golpe con Shane se rompe la mano otros dos meses de es que 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 puedo decir que puedo decir que a ver las aislas pues sí sin duda pues quedareme contento con que déramos o millor de nos todo partido con que pelexáramos en lóxecamento con que tibéramos ocios no marcador o marxedo que pasara despois que se xamos competitivos soto final que o partido non se rompa nun cuarto non que nos meten 25 puntos de diferencia que se xamos quen de perexar de competir y poder chegar o último cuarto un partido non que podamos disputar un equipazo como el Real Madrid o a victoria con eso estaría estaría ledo pero con que demos un agua y más siempre xamos se non se faga daño ninguén pues tamén ledo bueno no non firmo perder nunca non podo firmarlo non podo firmarlo temos que pensar que podemos gañar porque senón xa estamos derrotados antes de xogarlo Gracias por ver el video.